Seguimos innovando para mejorar nuestra ciudad. ¿Sabías que nuestro municipio cuenta con la primera máquina recicladora de asfalto del país? Acompáñame, vamos a conocer el funcionamiento de esta maquinaria. Esta novedosa maquinaria cuenta con una tecnología de primer nivel que realiza el reciclado del asfalto en el área intervenida, removiendo y mezclando la base para la repavimentación de la vía. Así de simple y efectivo. Nosotros tenemos una recicladora en frío que no es nada más que una planta que en el territorio, en la propia calle, optimiza todo lo que es el material ya existente y lo mejor. En este caso nosotros estamos mejorando la base, la subbase y una carpeta, en este caso una microcarpeta de rodamiento que vamos a incorporar, pero para todo el tema de sellado y estética en general. Es importante mencionar el ahorro de tiempo y económico que tiene esta planta. Estamos hablando de que podemos procesar aproximadamente los 10.000 metros cuadrados al día. Esto quiere decir que en un día podemos hacer 10 calles de carpeta corrida. Con esta tecnología estamos construyendo una maracay sostenible y eficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!